Bienvenidos amigos, yo soy Masurgo y hoy vamos a abrir dos sobres de nuevo, así que vamos a ver que nos sale, vayamos a verlos. Bueno amigos y amigas, otra vez estamos de nuevo y vamos a abrir dos sobrecitos nada más, dos pequeños sobrecillos, vamos a ver si son perfectos dirijillos, vamos a ver que nos toca en el primer sobre. Sobre, sobre. En su corte, cuando sale la luna, aparece el primer sobre. Bueno vamos, nos tocó, equino, Javier Macherano, ha salido Javier Macherano, que grande el Javier Macherano. Pérez, Pérez. No, no es brillante, dame brillo a mi corazón, dale brillo a mi corazón. No, no es brillante, qué gracia. Bueno, salió Da Silva, Da Silva Díaz, que dice, ¿cómo que no es brillante? Pero si yo lo estaba esperando, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también quería una brillante Díaz, no eres el único. Lo siento Díaz. Cruzado, que se está cagando de risa, está conteniendo la risa, miren la cara, miren, miren estos conchetitos, conchetitos, conchetitos. Centeno, este come centeno, ¿qué centeno? Bueno amigos, eso ha sido todo, nos vemos en la próxima. Ojalá te haya gustado el video, por favor recordar darle un me gusta, ya sabés que eso me ayuda muchísimo. También te podés suscribir al canal, así sabrás cuando subo un nuevo video como estos. Y también me podés seguir en mis redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.